Con apenas tres años de edad, Jonathan Ismael Zúñiga Gaona sufre de dolores insoportables a causa de dos hernias inguinales, las cuales podrían llegar a dañar los vasos sanguíneos de sus testículos si no son atendidas a la brevedad. ¿Dónde menos te duele? ¿Aquí? ¿Cuando vas al baño te duele? Sí. Diana Gaona, madre de Jonathan, señaló que los dolores comenzaron hace apenas dos semanas. Sin embargo, debido a la delicadeza del caso, requiere de una operación urgente que en hospitales privados tiene un costo superior a los 30 mil pesos. Hace 15 días él va al baño y le dice que duele mucho su panza. Entonces, al momento de que yo lo voy a, o sea, sí, lo voy a checar, le apareció una bolita aquí, en su pancito. Entonces fuimos y el pediatra nos dijo que era una hernia, que era que lo lleváramos a hacer un ultrasonido. Entonces fuimos y al parecer no es una, son dos hernias, pero la de este lado, sí, la de este lado la tiene más grande. Él cuando le da dolor de panza, él se agarra aquí y le duele. Y yo no lo quiero ver sufrir porque, pues sí, para mí sí es muy triste. Diana agregó que su esposo es de oficio albañil y sale todos los días en busca del sustento de la familia, por lo que esta situación desestabilizó la economía de su hogar, para lo cual han tenido que realizar eventos a beneficio con la intención de llegar a la meta. Con la esperanza viva de poder reunir la cantidad para la operación, ponen a disposición el teléfono 844-671-2502 para cualquier tipo de apoyo voluntario, además del número de cuenta Bancopel 4169-1608-888-813772 que le permitan recaudar los 30 mil pesos que cuesta la operación de las hernias. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!